Saludos a todas y a todos. Os voy a hablar en esta grabación de las funciones que se dicen algebraicas y otras que se dicen trascendentes. Y también de lo que entendemos por funciones elementales. Y por lo que entendemos por funciones no elementales. Voy a hablar un poquito de esto. Es un tema con muchos matices, pero creo que merece la pena que sepáis distinguir una función algebraica de una función trascendente. Lo cual nos lleva también a clasificar los números entre números trascendentes y números algebraicos. Las funciones ya sabéis que dan pie a ecuaciones cuando igualamos la variable dependiente a cero. Entonces tenemos que resolver una ecuación. Así aparecen en escena ecuaciones algebraicas y ecuaciones trascendentes. Las ecuaciones algebraicas son las funciones algebraicas igualadas a cero. Es una ecuación algebraica. Y las funciones trascendentes son aquellas ecuaciones que tienen por lo menos algún término. Por lo menos aquí se me ha puesto una ventanita ahora de color negro que la he tocado sin querer. Y las funciones que estaba diciendo. Las ecuaciones trascendentes son aquellas ecuaciones que por lo menos alguno de sus términos no es algebraico. Por ejemplo, puede haber términos irracionales, tengan radicales, o términos trigonométricos, o términos exponenciales, o términos logarítmicos. ¿Vale? Bueno, otra cosa. A ver, una ecuación algebraica es un polinomio de grado n, en general, con coeficientes enteros igualado a cero. Eso es una ecuación algebraica. Todos los números que puedan ser ecuaciones de alguna ecuación algebraica son los números algebraicos. Por ejemplo, esos números algebraicos pueden ser números racionales o números irracionales. No vamos a hablar de números complejos en este curso, solo de números reales. Pero no todos los números irracionales son números algebraicos. Raíz de 2, raíz de 5, son números algebraicos. Porque pueden surgir como soluciones de una ecuación algebraica. Sin embargo, números tales como el número e, es la base de los logaritmos neperianos, o el número pi, no son números algebraicos. Porque nunca vamos a encontrarlos como soluciones de una ecuación algebraica. Es decir, como raíces de un polinomio de grado n, en general, con coeficientes enteros. Esos números se llaman trascendentes. Luego, punto, punto y aparte, ahora me gustaría hablaros un poco de las funciones llamadas elementales. Las funciones elementales, que se consideran elementales, las más sencillas, son las funciones polinómicas, las funciones racionales, las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Y esas son las funciones elementales básicas. Las funciones elementales, ya no tan básicas, aparecen al sumar funciones elementales básicas, o al multiplicarlas, o al dividir una por otra, o bien al hacer operaciones, digamos, básicas. Suma, multiplicación, resta y división. También aparecen cuando componemos las funciones, unas elementales básicas, entre ellas. Es decir, la composición de funciones. Entonces, os preguntaréis, ¿qué son las funciones no elementales? Porque si estamos hablando de funciones elementales, en buena lógica, estéis pensando que, desde luego, habrá funciones que no son elementales. Y, en efecto, las hay. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones no elementales? Pues las que no son elementales. Ejemplos. A ver si nos entendemos. Un ejemplo es el valor absoluto de un número real. Esta función no es elemental. Porque no se puede, no entra en el retrato de ninguna de las que he mencionado anteriormente como elementales. La función partentera de un número real tampoco es una función elemental. Y hay muchos otros ejemplos. La función signo de un número real es más uno cuando el número real es positivo, menos uno cuando es negativo, y cero cuando el número real es cero. Esa función signo tampoco es una función elemental. Y hay muchas más. En este curso no voy a citar más de las que he citado porque ya eso nos llevaría, nos daría pie a adentrarnos en las ramas del análisis matemático del cual todavía no sabéis muchas cosas porque justo lo estamos empezando a tocar ahora. Con la herramienta básica de cálculo de límite, de un límite de una función discreta o continua, con la derivada, que ya hemos empezado a hablar de ello, y si en los cursos de bachillerato, si os decidís hacer bachillerato, incluso si hacéis algún ciclo formativo, quizá también veáis de pasada, sin entrar en muchos detalles, el concepto de integral que es recíproco del de derivada de una función. Pero no me voy a complicar más. No he utilizado la pizarra en este vídeo, pero hasta ahora, espero que no, vaya, no creo que haga falta. Solo quería que supieseis lo que es una ecuación algebraica, que es una ecuación trascendente, que es una función algebraica, que es una función que satisface una ecuación trascendente, que es un número algebraico y que es un número trascendente, que es una función elemental y que no lo es. Me gustaría que en el foro de dudas y ejercicios tendréis muchas preguntas que están en evolución en vuestra cabeza ahora, pues me gustaría que las plasmarais en ese foro y que iniciáramos un debate productivo sobre estas cuestiones, que son de matices, en el nivel en que estáis vosotros ahora, son unas cuestiones un poco puntillosas, pero son cuestiones muy bonitas, a ver si alguien se anima. Hasta la próxima.